Ayer han habido enfrentamientos en Chiapas que lamentablemente han causado la pérdida de vidas humanas. Ayer aceptaron a la candidata de un partido de Chiapas en la Concordia y en esa región últimamente ha habido varios enfrentamientos, de Motocintla para arriba, frontera Comalapa, Chicomucelo, la Concordia, de esa región. De acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos. Ya la Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas eso es lo que más me preocupa.